La chica se suelta así berrao con el yankee, como en basquet, la nena es poderosa, se queda con toda la callosa y ah, le gusta poner las reglas al revés, ella es la que manda, se monta y va, si tu sabes monta dale pa' aquí, ven, 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 esa carita me dice que tu eres inquieta, 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 yo no soy tu doctor, pero aquí estoy, tengo la receta, ella tiene chocha, culo, teta, la combi completa, yo te voy a virar, nos vamos a virar esta noche si aceptas, suelta, salió sin permiso con todas sus nenas, dar una vuelta, esto es pa' las naturales y las que están hechas, no dejan sospechas, cuando se portan mal nadie se da cuenta, pero yo sí, La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve los faciales y los panties, que, 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 tú dime te busco en la Bucati, pa' que te pongas perrito como Katy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!